Por medio de su página en Facebook, Guardavidas Costa Ballena, Life's Wars, informó que continúan brindando seguridad en las playas del Cantón de Osa. Manifestaron que el fin de semana se realizó un rescate de dos personas 200 metros norte de la torre de Dominical. Precisaron que el Guardavidas Abraham Méndez se dirigía al sector para hacer la prevención y las personas ingresaron al lugar de corrientes, por lo que el Guardavidas debió actuar de inmediato con soporte el compañero Diego Jiménez, quien llegó segundos después para ayudarlos a regresar a la playa nuevamente. Asimismo, tuvieron el reporte de una persona con una cortadura muy grande ocasionada por unas guías las aletas de una tabla de surf. La mujer presentó sangrado abundante y necesitó apósitos con presión directa y un vendaje a nivel de costado en su rodilla izquierda. Posterior a eso, fue llevada al hospital de Quepos para recibir suturas. La semana pasada, y como dato curioso, sucedieron situaciones similares, pues dos mujeres en diferentes días se ocasionaron cortes, una de ellas en la frente y la otra en el antebrazo con sus propias tablas de surf. También atendieron dos picaduras de rayas, una en playa dominical y otra en hermosa.